A volar en un mundo ideal, así que viene Aladín el próximo domingo a las 18 y cuarto en el Centro Cultural 13 de Febrero. ¿A quién va orientado este espectáculo? ¿Con qué se va a poder encontrar el público cuando vuelve? Bueno, se va a poder encontrar con todos los personajes del cuento y una puesta muy divertida con canciones, actuaciones y baile. Y está destinada para toda la familia y obviamente para los niñitos, ¿no? Para que vengan a disfrutar. Esta obra de alguna manera también intenta hacerles conocer a los chicos de hoy obras clásicas, ¿no? Claro, por ahí estuvieron acostumbrados, bueno, gente de otra generación a crecer con estos infantiles animados, digamos, o dibujos animados. Y hoy en día sí los ven, bueno, digamos, en vivo y la verdad que inculcan a la nueva generación, así como vos decís, de poder transmitir lo que vio otra generación, así que por ahí un poco redundante y todo, pero sirve porque son cosas lindas que no se pierden. Así que, y de acá a generaciones posteriores también se van a seguir viendo estos musicales. ¿Entre técnicos, actores, cuántas personas participan en la obra? Y aproximadamente somos más de 10, sí, más de 10 me parece. Más de 10, así que siempre los actores, algunos hacen dobles personajes, de esa manera nos manejamos. Para que los chicos vayan sabiendo con qué se van a encontrar, ¿cuál es el personaje más importante? Son varios. Está Aladín, está el genio que hace la suya, el genio. Cumple los deseos, es medio tramposo el genio. Es medio tramposo, tiene sus cosas, pero es muy gracioso a la vez. Está también Yasmín, con su carácter firme, y bueno, el malo que va a tratar de arruinar todos los planes, que es Yafar, ¿no? Reiterame la invitación y el costo de la entrada, y si lo pueden sacar acá en el Centro Cultural. Va a ser el domingo, este próximo domingo, a las 18 y 15, en el Centro Cultural 13 de febrero, las entradas ya están en venta a 40 pesos.